Cambios hasta marzo. Será hasta el próximo mes de marzo cuando se anuncien los tan esperados cambios en las posiciones al interior del gobierno del estado de Aguascalientes. Esto tiene que ver, por supuesto, con la decisión que tomen algunos de irse o no a la contienda electoral o bien de integrarse a los equipos de campaña, ya que en el mes de marzo se cumple la primera fecha fatal para presentar la renuncia y dedicarse de lleno a las actividades partidistas. Y es que mientras algunos están que se van, que se van y no se han ido, como es el caso de la directora del Instituto de Educación, Lorena Martínez Rodríguez, hay otros que preferirían mantenerse en sus puestos por las mañanas y hacer campaña en las tardes, situación que, por supuesto, no es viable ni laboral ni legalmente. Hasta el momento, al interior del gobierno del estado se ha tomado la determinación de anunciar estos movimientos en un solo bloque, dentro del cual se aprovechará también para darle las gracias a todos aquellos que no dieron el ancho. Por lo pronto, se analizan ya perfiles de personas que podrían ocupar satisfactoriamente y dar resultados en los cargos que quedarán vacantes. Para el Instituto de Educación, que por supuesto es el que más llama la atención, se han comenzado a barajar los nombres de Otto Granados Franco, Florentino Reyes Verdíe y hasta el de Raúl Silva Pérez Chica, en tanto que a muchos les cuesta reprimir una sonora carcajada al escuchar la autopromoción que para ese sitio se hacen Fernando Herrera y Ramón García Alviso, quienes no se cansan de tratar de hacerle al vivo.